Por la parte de atrás de un sitio donde se llama Sogata, estamos por la vía caminando, cuando nos detienen, nos maltratan de una vez, nos pegan a la pared, nos dicen que estamos guarimbiando, yo le doy a informar al funcionario que no, abren la puerta de la camioneta, digo un montón de gente que por la zona venía a pie, ya venía atrás de nosotros, ya venía la persecución, ya venía lo que yo denuncié, la persecución ya me nombraron, me dijeron yo sé que eres tú David y yo me quedé quieto, nos montan a la camioneta y nos posan en la espalda y cuando dicen antórchalo y yo me quedo, ¿qué es eso? Antórchalo fue que nos encapucharon, a los tres que vivíamos ahí nos encapucharon y empiezo lo que yo denuncié como que nos ruletearon por toda la ciudad, primero en lo que yo observé, hasta en lo que yo pude alcanzar, nos llevaron para el bingo, ahí nos estuvieron, nos arrodillaron en el piso, nos empezaron a decir un montón de cosas, por lo menos en mi caso particular, a mí me dijeron el mechudo, me gritaban el mechudo, me decían que Mauro específicamente a mí me habían mandado a pedir que me prefería entregar, que me estaba pidiendo vivo o muerto y que él me prefería entregar muerto y ahí yo escuché como cargaron una pistola y yo pues en ese momento asusté pero yo nunca pedí el control ni la calma por los otros dos compañeros que estaban conmigo, después de eso nos paran, llegan los muchachos de la UNED, que ahí yo me calmo un poco porque veo que trae unos muchachos que venían de otros sitios que también estaban detenidos, esto lo escucho como lo golpearon un poco porque no veíamos nada, lo meten allá a la patrulla, después paran a uno de nosotros, le dan un golpe, se lo llevan, paran al otro, le dan dos golpes y se lo llevan y a mí me panen y me detienen en un momento y dicen unas cosas como que no le vayan a pegar duro y tal porque no podemos entregar a los golpeados y tal y hacen como un pasillo, la brigada de orden público, la policía lideriana hace un pasillo y me empiezan a golpear, me golpearon mucho, estuve en un pasillito, uno de los muchachos de la UNED en una oportunidad casi se asfixia, casi me hubiera ahogado, empezamos a golpear la patrulla para que la atendieran, gracias a Dios la atendieron y nos echamos, nos ahogó, de ahí en adelante me perdí, no supe para dónde más, sé que fue, me sacaron de San Cristóbal, sí sé, para hablar de Cordero, de, porque pasamos por el Zambil, no estuvimos en el lugar exacto, la casa donde estuvimos, no estuvieron en una cocina, no estuvieron en una casa, no en un comando, no estuvieron en el piso, con frío, de paso de la tortura porque estaba haciendo muchísimo frío y nos ponían un ventilador.